¡Otos, otoos, otoca! ¡30 cordobitas! Guillermo Blanco es uno de los que cree que el éxito no puede ser esquivo cuando uno lo ha perseguido tanto, y él sabe muy bien de ello. Su historia refleja probablemente los cientos de casos que registran tristeza, dolor y lágrimas detrás de un emprendedor. Este emprendimiento surge porque yo hace mucho tiempo trabajé en varios departamentos de Chinandega, con una empresa que se dedicaba a la comida rápida, lo que es hot dog, hamburguesa, sándwich. Entonces, al venir acá, comencé primeramente a trabajar en triciclo, pasé como dos años triciclando, pero a mí me quedó esa, la noción de querer trabajar en algo así. Y aquí estoy con mi emprendimiento, pues como podrán ver, el negocio es de vender hot dog, camino en las calles, ambulante, este negocio me ha servido para sacar adelante a los que son, a mis hijos, a mi esposa, mi hija, ella está en quinto grado, mi hijo va para primer grado, entonces son bastantes gastos, y de aquí pues han salido todas esas cosas para los recursos del hogar, lo que es la luz, el agua. Todos los días, desde horas muy tempranas, se traslada a diferentes negocios y mercados, para comprar lo que ocupará en su venta del día. Bueno, yo salgo a hacer las compras en la mañana, salgo como a las seis y media de la mañana, me voy al mercado a comprar el chorizo, a comprar el pan, a la cuestión, a la panadería, y yo vengo saliendo aproximadamente como a las nueve, nueve y media. Yo paso de viaje, como mi esposa también me ayuda en el aspecto de que ella trabaja, ella cuida a unos niños, entonces yo regreso a almorzar a la casa y darles el almuerzo a mis hijos también. Luego salgo, a las una y media vuelvo a salir hasta las seis de la noche, hay veces me agarro a la noche porque la gente me está comprando a las siete, siete y media de la noche. Y si me quedan algunos, lo que hago es no gasten cena y se los comen mis hijos, se los comen mi esposa y me los como yo, porque no me gusta, para el producto del día siguiente, meterlo no me gusta. Guillermo, los fines de semana, es árbitro de fútbol, algo que le ha servido para llevar un poco más de ingreso a su casa, y una de sus metas es crecer como comediante. Algo que no ha sido nada fácil. Así que, no perdamos mucho tiempo, yo soy un oficial serio, ya viene el aguinaldo y necesito mi mordida, ¡sácatela! Me he dedicado a la comedia, eso de la comedia pues no es nada fácil, porque hay personas que le agradan, hay otras personas que no y te critican, pero la vida pues así es. Me dedico también a lo que es el arbitraje, los fines de semana, me dedico a andar arbitriando en los campos como aquí, pues el campo del San Luis, el campo del hogar, en el instituto. Ah, y también quiero aprovechar porque mi hijo juega a béisbol, entonces cuando él juega a béisbol yo me llevo el carretoncito y me llevo a mi hijo, y ahí aprovecho para vender y para que mi hijo esté en el partido. Para Guillermo lo más difícil fue empezar su negocio, sin embargo, las adversidades no lo vencieron. Durante este primer año ha tenido altos y bajos, que le han enseñado como emprendedor a ser fuerte para seguir soñando alto. El empleo está duro, te vas a una empresa no allá, pero trabajo sí puedes allá, como te digo, yo anduve tricicleando y ahora pues aquí ando vendiendo, también hay personas que trabajan dignamente vendiendo agua helada, igual de esa forma llevan el sustento a sus hogares, y si usted tiene algún negocio en mente, si usted tiene algún proyecto, pues lo animo a que cumpla su sueño en realidad. Como pueden ver, pues yo voy a cumplir prácticamente un año de andar en esto, y me ha servido bastante, porque de aquí sale prácticamente todo, como les digo. Primero empecé vendiendo 10, fíjate, 10, 12, me ahuevaba, me achantaba, pues uy, qué poquito decía yo, pero después la gente pues le gustó, ya vendía 20, 25, ahorita ando redondeando los 30, 35 hot dogs diarios. Primeramente Dios, confío en Dios que voy a llegar a 50, 60 y a mucho más pues. Guillermo nos comenta que realiza delivery, siempre cuando lo llamen o le escriban a su whatsapp, manteniendo la precaución y medidas higiénicas con sus productos. Hay personas que me llaman y trabajo a domicilio, llego a la casa y se los preparo en ese instante, porque a la gente le gusta comérselo calientito. Otra de las cosas que a las personas les ha gustado es que mantengo la higiene. Por cada billete que yo agarro, o cada moneda que yo agarro, yo me estoy echando, como podemos ver aquí, me estoy echando alcohol frecuentemente, y para lo que es limpiar acá el carretón, tenemos cloro, fíjate, le echamos cloro y mantenemos siempre la higiene, ya me entiendes, el repollo igual lo lavo con cloro ahí en la casa y eso es importante, pues la higiene, la mascarilla, uso también la gorrita que me pueden identificar, ahí dice Memito Blue y la gorra porque hay veces se cae el cabello en la comida, entonces estamos aquí protegidos con la gorra. Los sueños pueden convertirse en realidad, si los deseamos tanto como para ir tras ellos. La situación está dura, vos sabés ahorita el tanque de gas como subió, todo este producto ha subido, fíjate, y yo prefiero mantenerlo al mismo precio que yo lo doy a 30 Córdoba, aunque le gane menos y me lleve menos para mi casa, pero yo lo mantengo a mi producto, porque ustedes saben que la situación está difícil, igual los clientes también están pasando, me imagino que por situaciones difíciles, entonces yo prefiero mantener mi precio, aunque gane menos, como te digo. La vez pasada me salió uno que se los quería dar a 25, no puedo bajarle, fíjate, a menos de 30 yo no los puedo dar y tampoco les estoy subiendo. También tengo las gaseositas, que las mantengo bien heladas, esas las gaseositas las doy a 15, ¿ya me entiendes? Entonces ahí mantenemos los precios y ahí me voy a mantener, si los productos suben más, yo igual voy a mantener mi precio, aunque yo gane menos. ¡Gracias!